Del 8 al 13 de abril se llevará a cabo la tercera edición Dox Puebla, donde destaca la proyección del ciclo Notimex Historias de Lucha y Fe, tres producciones realizadas por Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. Este ciclo será el martes 9 de abril en el Teatro de la Ciudad, donde el público podrá disfrutar de los cortos, grandes series, grandes fotógrafos Francisco Mata, de Edgar Romero, Huellas de Esperanza de Manuel de Jesús Hernández y Jornaleros Mexicanos en Canadá de Isabel Inclán Perea. Efectivamente Dox MX es una fiesta del cine que ya tiene mucho tiempo en México, que está haciendo la diferencia y entonces cuando vimos la oportunidad hace tres años de trabajar colectivamente gracias a que Iván nos los acercó, la verdad es que fue muy fácil decir que sí, y aquí estamos tres años después tratando de construir un espacio formativo. Inti Cordera comentó que después de 10 años de la creación de Dox México, decidieron descentralizar este festival y abrieron Dox Puebla, un espacio dedicado al cine de no ficción que busca llevar a más lugares la cultura, profesionalizar la industria cinematográfica regional e impulsar la información de públicos más reflexivos. Este año la muestra tendrá como sedes el Teatro de la Ciudad, Cinemateca Luis Buñuel y la Sala Luis Alconedo, ambas en el interior de la Casa de Cultura de Puebla y el Complejo Cultural Universitario. Esto para que una mayor cantidad de público pueda acercarse a los documentales. Los públicos que serán los que puedan apreciar el trabajo que ellos mismos seguirán realizando, un trabajo de exhibición que también es de gestión cultural y que implica también formación no solo de cineastas sino también de promotores de la cultura. Y bueno, continuar en esta experimentación de colaboración entre instituciones a pesar de que haya cambios, que haya transformaciones en las estructuras académicas o las estructuras de gobierno. Otra de las novedades es la primera edición de Fragmentos Universitarios, actividad dirigida exclusivamente a estudiantes universitarios de Puebla, con el propósito de promover la exhibición de documentales hechos en el Estado. La tercera edición de Dox Puebla se inaugurará el próximo 8 de abril en el Teatro de la Ciudad con el documental chileno Robar a Rodán de Cristóbal Valenzuela. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.